Al bajar las temperaturas, nuestro sistema inmunológico se vuelve más propenso a ser atacado por virus y bacterias que pueden afectar nuestro sistema, ya que con el frío los vellos nasales pierden movilidad, permitiendo que agentes externos ingresen a nuestro organismo, provocándonos enfermedades como resfriado, bronquitis, neumonía, influenza, asma, rotavirus, enfermedades diarreicas, hipotermia y resequedad en la piel. Estas enfermedades suelen ser las más comunes cuando las temperaturas ambientales descienden, teniendo un efecto muy amplio, sobre todo en niños, personas de la tercera edad, quienes suelen ser el sector de la población más afectado.